Latin Music Records GT te presenta edición especial de aniversario volumen uno DJ Efren, el poder auditivo Oh señor, grandes dios En ti siempre confiaré En ti siempre Generación de El Salvador Enseñame mi dios a caminar Confiando en tu palabra sin dudar Escucha mi oración Mi confianza en ti está Mírame Señor Yo quiero de tu amor siempre gozar Poderoso eres tú Y en ti no confiaré Esos momentos que pierdo la fe En tu palabra encuentro yo fortalecer Ven Ayúdame mi dios Ya no te quiero fallar Mírame Señor Mírame Señor Yo quiero de tu amor siempre gozar Mírame Señor Mírame Señor Mírame Señor Mírame Señor Atención Atención Todos arriba a las manos Ahí te avalo, mero chulo Cielos que ni son los cielos, mares y la tierra Es mi Jesús el que te está llamando ahora mismo a tu puerta Abre hoy tu corazón Abre hoy tu corazón Jesús te ama, amigo Dios te llama Es mi Dios el que te quiere rescatar El deseo que tú tengas salvación y la eterna Buscar a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que estás cercano Y adorándote Señor Generación Generación De el salvador Ven ahora Ven ahora que el tiempo se agota Cristo viene en las nubes por su pueblo Acepta 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 Cristo Hoy Entrega Tu corazón Jesús 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 te ama Amiga Dios te llama Es mi Dios el que te quiere rescatar El deseo que tú tengas salvación y vida eterna Eterna Gracias Señor Por recibirlos Y por compartir con nosotros El infinito amor Gracias Jesús El poder auditivo Platius y Records GT En mi vida Existe alguien especial En mi vida Hay alguien que me da la paz Siento su mano Poderosa sobre mí Que me impulsa Cada día a seguir Mi corazón Reboza de felicidad Porque me ama Cada día más y más Y en su presencia Quiero estar Quiero adorarle Mi Señor Quiero decirle Que le amo Con el corazón Y en su presencia Habitar Para cantarle Mi Señor Y bajo sus alas Yo por siempre Quiero estar Los momentos más especiales Señor Es estar en tu presencia Adorándote Y dándote la alabanza A ti Jesús En mi vida Existe alguien especial Existe alguien especial En mi vida Hay alguien que me da la paz Siento su mano Mi corazón Poderosa sobre mí Que me impulsa Cada día a seguir Mi corazón Reboza de felicidad Porque Él me ama Cada día más y más Y en su presencia Quiero estar Quiero adorarle Mi Señor Quiero decirle Quiero decirle Que le amo Con el corazón Y en su presencia Habitar Para cantarle Mi Señor Y bajo sus alas Yo por siempre Quiero estar Y en su presencia Quiero estar Quiero adorarle 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 Quiero estar Y bajo sus alas Yo por siempre Quiero estar Aclamen al Señor Porque Él es bueno Porque su misericordia Es eterna Por siempre Yo caminaba Sin tener Alguien a mi lado No podía Cesear mi alma De aquella sed Que me agotaba Pero por qué Sobre así A Jesús Que murió por mí Pero sin pensar Que tienen El agua El agua de vida Para el corazón Música 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 Querido amigo Pero por qué Sobre así Música 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 Andando por el mundo, sin Dios, sin consuelo, en mis ojos me encontró y cambió, mi vida entera él transformó. Y si no hubieras llegado a tiempo a mi vida, hubiera muerto y estaría lejos de ti. Y si no hubieras llegado a tiempo a mi vida, hubiera muerto y estaría lejos de ti. Gracias Señor, por habernos sacado de tu mundo, donde nos encontrábamos presas por el pecado, pero por tu gracia nos has hecho libres. Que tengo el amor de Jesucristo, el Salvador. Y yo quiero que tú también puedas darle tu corazón, y verás que Jesucristo te puede cambiar. Si no hubieras llegado a tiempo a mi vida, hubiera muerto y estaría lejos de ti. Si no hubieras llegado a tiempo a mi vida, hubiera muerto y estaría lejos de ti. Si no hubiera muerto y estaría lejos de ti. Si no hubieras llegado a mi vida, hubiera muerto y estaría lejos de ti. Si no hubieras llegado a mi vida, hubiera muerto y estaría lejos de ti. Si no hubiera muerto y estaría lejos de ti. No hubiera muerto y estaría lejos de ti. Un saludo. Si no hubiera muerto y estaría lejos de ti. ¿Por qué? Si no hubiera muerto y estaría lejos de ti. Un saludo.